¿Qué tal Bronisipika Sisters? Nuevamente es tiempo de continuar con nuestra serie de Pregunta a la Flash donde contestaré 4 de las preguntas que me hayan dejado en los comentarios de YouTube siendo nuestra cuarta y más importante pregunta la de si Easy es huérfana y recuerda que para poder participar en esta sección debes escribir el hashtag Pregunta a la Flash seguido de tu respectiva pregunta en los comentarios y si quieres tener prioridad en la próxima selección o una respuesta personal mía puedes volverte miembro del canal o suscriptor en mi Twitch cosa que además te dará acceso a emojis especiales, vistas anticipadas a varios de mis videos y uso de los canales exclusivos del Discord donde puedes dejar tus preguntas para esta sección por lo que sin más, comencemos En nuestra primera pregunta Galaxy Boy nos cuestiona ¿Quién es la Alicornio más poderosa? Una pregunta un tanto difícil de responder pero vamos a tratar de darle la respuesta más convincente Primero que nada hay que tener en cuenta que si bien los Alicornios son seres que podrían ser equiparados a dioses tampoco es que sean entidades omnipotentes que puedan controlar todo a su alrededor y destruir y construir todo con un solo casco hasta podríamos considerar que los Draconicus son más poderosos que estos al menos en cuanto a capacidad de magia se refiere pero eso no lo daría por seguro Primero partimos desde un punto de referencia que los distingue de los ponis normales y es el mover los astros acción que cualquier unicornio y quizás cualquier criatura mágica puede realizar pero es extremadamente difícil y contraproducente para estos pues además de requerir varios ponis para ello el esfuerzo implica adrenar su energía vital y su magia en sí dejándolos sin esta cosa que con los Alicornios no ocurre puesto que teóricamente hablando al ser ellos una fuente de magia misma es relativamente fácil realizar esa labor Ahora bien, con esto dicho sabemos que tanto Celestia como Luna son capaces de mover ambos astros con Celestia encargándose de mover tanto el Sol como la Luna por varios siglos indicando que posee el poder suficiente para encargarse de la labor sin Luna caso contrario, en la serie jamás hemos visto a Luna hacer lo mismo pero en los cómics sí llegamos a ver en varias ocasiones como suplantó a Celestia y aún así cumplió con sus propias responsabilidades Curiosamente, en la saga de Reflexion llegamos a ver cómo Luna se hizo pasar por Celestia cuando ésta desapareció por varios días y en un determinado momento vimos que ella le costaba mover el Sol lo que puede indicar que ella es tan solo un poco más débil que su hermana dado que ella sí puede mover ambos astros sin problemas pero esto no hay que tomarlo tan en cuenta porque aparte de que el cómic no es canon creo que esto se debe más que nada a que Luna no estaba acostumbrada a mover el Sol como si agregaras un ejercicio de pesas más a tu rutina bien establecida obviamente al principio te va a costar pero el simple hecho de que efectivamente los pueda mover quiere decir que está en un nivel similar al de su hermana y eso si no consideramos su forma Nightmare es decir Nightmare Moon que dado a que Celestia requirió de los elementos de la armonía para vencerla puede que esa forma sea considerablemente más poderosa ahora bien, la única otra Pony que hemos visto mover el Sol y por ende tendría que ser capaz de mover la Luna es a Twilight esto después de que ella tuviera formalmente el trono de gobernante lo que quiere decir que desde el inicio de su reinado hasta los tiempos de la G5 ella ha sido la guardiana de estos astros encargándose de traer el Sol y la Luna lo que debe implicar a que durante ese tiempo tuvo un poder equiparable al de las hermanas con esta medida puesta difícilmente podríamos considerar a Cadence y Fluriger para las más poderosas dado que no las hemos visto hacer algo equiparable si, pudiéramos argumentar que Flurry posee una gran capacidad y potencial a desarrollar pero dado que realmente no llegamos a verla a fondo no podríamos dar un veredicto con esta ahora bien, algo muy similar podríamos decir tanto de Sunny como de Opaline puesto que realmente no hemos conocido sus capacidades a fondo y esto es por casos que podríamos decir que son opuestos pues durante la mayor parte del tiempo vimos que Opaline no poseía todo su poder estando limitada a estar en su castillo y depender de los encargos de Misty y esto llegaba al punto en que ni siquiera contaba con la energía suficiente para volar por largos periodos de tiempo incluso cuando la vimos en su Prime no podríamos decir que su alcance sea mucho primero porque no sabemos si ese era su poder real o estaba abusando del poder externo y porque aún con él llegamos a ver que los Mind Six le daban batalla incluso con métodos muy insignificantes como los de Easy con Sunny básicamente aún no sabemos que tanto poder tiene simplemente porque aún no lo desarrolla del todo y aún así es poco probable que esté a la par de las antiguas princesas dado que no es realmente un alicornio en forma simplemente puede adoptar las capacidades de uno pero no sabemos hasta qué punto sí, la hemos visto emplear magia y vuelo muy superiores al promedio pero aún con eso no parece estar al alcance de lo que hemos visto con Twilight o incluso Starlight por lo que a menos de que la veamos mover el sol dudo mucho que podamos tomarla en cuenta de esta forma me atrevo a decir que el puesto de alicornio más poderoso caería en cascos de Twilight o Celestia para sorpresa de posiblemente nadie ya que ellas son las únicas que han podido mantener todas las implicaciones que conlleva ser un alicornio durante mucho tiempo y por cuenta propia ahora seguimos con Darth Etreus que pregunta ¿Existe una forma de que se pierda el estado de alicornio? y la respuesta es sí a Etreus pues por si no lo saben la serie y otros medios han presentado varias formas en que los alicornios pueden perder su poder tanto voluntaria como involuntariamente si hablamos de poder en bruto la serie nos presenta casi todos los ejemplos pues hemos visto a Celestia y Luna perder sus capacidades mágicas cuando se dieron a estas a Twilight para protegerla de T-Rex cuando el cetro de Sakanas le robó la magia a las cuatro princesas o cuando el sencero de Grogar hizo lo mismo con las hermanas reales claro que ahí estamos hablando únicamente de la magia más no de forma física pero en gran medida van muy de la mano ahora si hablamos enteramente de forma física si llegamos a ver como las princesas dejan de lado su forma de alicornio en diversas situaciones pero estas siempre involucran su completa voluntad o en dado caso un ser de un poder similar por ejemplo en una ocasión vimos como Discord transformó a Celestia en una pony común y corriente para que esta pueda pasar un día normal por una vez en su vida un acto que implicó no solo desprenderla de su cuerno sino de darle una apariencia completamente diferente pero esto involucró que todos sus poderes fueran almacenados en una caja un acto más similar pero que es mucho más explorado lo vimos cuando Celestia usaba un amuleto con magia cambiante que le permitía absorber su poder y así convertirla en una Pegaso común y corriente cosa que le serviría para conocer más a fondo a sus súbditos sin que estos lo supieran lo que tienen en común todos estos casos es que tal cual como la propia Celestia explica la magia de Alicornio no puede ser destruida o desvanecerse en el aire tiene que ser contenida ya sea por un objeto o un ser que pueda ser capaz de almacenar ese poder como otro Alicornio de hecho me gusta pensar que cuando Celestia y Luna cedieron el trono formalmente a Twilight estas de igual manera cedieron gran parte de su poder y por ende su inmortalidad a esta representado por sus coronas las cuales podemos apreciar como fusionaron para hacerla de Twilight claro que ahí aún poseían tanto las alas el cuerno y la inmensa estatura pero puede que solo haya sido cuestión de tiempo para que estas desaparecieran aunque reitero esto solo lo veo como una idea mía que explique la ausencia de estas en eventos posteriores para nuestra tercera pregunta Dylan Eduardo nos cuestiona si Phyral podría ser una Celestia disfrazada y esa pregunta va muy de la mano con la historia previamente mencionada y que además es una teoría muy recurrente aquí en el canal la cual se sustenta con el hecho de que Phyral la Pony de fondo que vemos varias veces en la serie de Cuenta tu Historia es bastante parecida a la forma de Pony común que adopta Celestia sin embargo por muy atractiva que suene esta posibilidad la verdad lo veo como poco convincente ya que dudo mucho que los diseñadores hayan creado este personaje justamente para darle una revelación como esta sobre todo si se lleva una temporada y media y no hace nada con esta aunque últimamente puede que se esté jugando con la idea puesto que en el especial se hace alusión a eso con Phyral llevando un caballo arcoiris cosa que es demasiada casualidad quien sabe puede que esa no sea su intención inicial pero tarde o temprano los escritores opten por darle rienda suelta a ello y volverlo canon algo que ya es muy común para la franquicia pero de ser así tendrían que pensarlo muy bien pues obviamente dejaría muchas preguntas la hipotética explicación que puedo dar es que Celestia esté ahí para vigilar a Sony y sus poderes o simplemente está disfrutando de su jubilación otra vez ahora que Cuestre está unificada nuevamente creo que no hay muchas formas de que esto encaje por lo que para nuestra cuarta y más importante pregunta Anilus cuestiona si Izzy es huérfana y esta pregunta ha estado rondando por todo el fandom desde los inicios de la G5 pero hasta ahora no pareciese haber una respuesta formal al respecto sin embargo todo parece indicar que no pues pese a lo muy solitaria que parece ser Izzy en lo que respecta a su pasado si ha hecho mención constante de su familia el que seguro todos conocen es el de su tía abuela Buttons a quien recordemos que parece haberse comunicado con ella de forma espiritual también sabemos que posee o poseyó un tío conocido como Fitzy quien menciona en los cómics pero lo más sorprendente es que igualmente hace mención en los cómics a su madre quien fue quien le habló sobre los cristales que grababan mensajes como los que usa Flourishite así que efectivamente podemos confirmar que Izzy tiene o tuvo mamá ya que lo cierto es que durante todas las secuencias de la infancia de esta no hemos visto nada relacionado con sus padres de hecho nos venden muy fuertemente la idea de que Izzy era alguien solitaria en todos los aspectos pues tengamos en cuenta que cuando ella se fue de Bridalwood nadie fue a despedirse lo que parece ser que en la actualidad no tiene ningún pariente así que en términos prácticos Izzy no es huérfana al menos no lo fue siempre pero parece que a cierta edad terminó siéndolo o eso es lo que parece pero con un dato más a tener en cuenta es que en la serie de cuenta tu historia ella le dice a Sunny que se mude a otro lugar y empiece con un nuevo nombre ya que a ella le funcionó no sabría decirles que tan en serio tendrían que tomar esta declaración pero de ser verdad creo que eso sería una respuesta bastante explicativa aunque si ahora quieres saber si llegaremos a ver lugares de la G4 en la G5 o conocer la era de las leyendas en la cronología de Mairu Pony te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click y como siempre quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch así que si todavía no se suscriben háganlo y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video adiós recuerden amigos casco al corazón décroеты la felicidad chau Gracias.